Estamos por la calle Maipú, pasando a Amaro Galán, donde la policía de la provincia de San Luis está trabajando en el lugar. Porque en este momento hubo un accidente de tránsito entre un colectivo y un auto, un vehículo, un 206, por la calle Amaro Galán y Maipú de la ciudad de Villa Mercedes. Si bien no hay heridos, personal del CEMPRO que pudimos cruzar, notificación correspondiente de que no hay heridos, solamente daños materiales. Espérate aquí que está el choque. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 20. Los partícipes del vehículo 206 no están en el lugar. Si ha sido un choque, reiteramos la dirección, nos encontramos en la calle. Amaro Galán de la ciudad de Villa Mercedes, donde un saludo especial a todo el equipo del CEMPRO que vino a este lugar y no hay heridos, que trabajan todo el tiempo los del CEMPRO, no solamente con los accidentes, sino también con los enfermos de COVID. Así que agradecimiento para todo el equipo del CEMPRO. No hay heridos en este accidente de tránsito. Sí llama la atención que los ocupantes del 206 no están en el lugar. Muy buenos días para todos. La temperatura es agradable en Villa Mercedes, la actual es de 14 grados. Si bien está fresco el aire. Un accidente bravo, sin heridos, pero vemos el impacto. El accidente, reiteramos la dirección, por calle Maipú, pasando a Amaro Galán en la entrada del barrio, del barrio nuevo. El ocupante del vehículo, en cuanto vio que era complicado, dicen que sacó el estereo del auto, se bajó y se fue caminando en dirección al barrio de las mil viviendas, de las 640, donde estamos ubicados nosotros en este momento, en la ciudad de Villa Mercedes. Por eso mismo, reiteramos la información, solamente daños materiales en accidente de tránsito. Compartan la información, hagan el seguimiento a la fanpage. Pasamos los 84.000 seguidores. Trabajamos todo el tiempo para mantenerlos informados. Muy buenos días a todos, los que están conectados en la provincia de San Luis y los que están fuera de la provincia de San Luis también. También, el colectivo es de una empresa de transportes, de personal a fábrica. que, por causas que se tratan de establecer, colisionó con este 206. El conductor se fue caminando, sacó el estereo y se fue caminando. Policía de la provincia de San Luis está en el lugar. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, gracias a Dios, sé que estén todos bien. Estas son cosas que pasan, la gente va a trabajar. El colectivo no se hizo nada. Ni un rasguño que hace el colectivo, a comparación de cómo quedó el vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Saludo a todos los que ven desde la punta a San Luis. Los de Merlo, los de La Toma, los de Candelaria. Que los de Candelaria, ¿y se salieron de Candelaria? Bueno, saludos a los de Candelaria. A los de Luisa Mercedes, principalmente, que es donde somos, con Radio Latina. Bueno, no sabemos quién se va a hacer cargo del auto, porque el conductor sacó el estereo y se fue caminando del lugar. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Gracias a todos. Está frío, Viviana Coria, está frío. Si querés salir, si tenés que salir, te tenés que abrigar. Hoy está para bufanda, para gorrito de lana, para salir bien abrigaditos. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de Latina. Gracias a todos. Dentro de todas las últimas horas en Villa Mercedes, fueron tranquilas. Que la pasen bien. No hay heridos. Accidente de tránsito, los que se están conectando ahora, entre un vehículo de transporte a fábrica y un auto 206, un Peugeot 206, que el conductor se fue caminando sin ningún inconveniente. No hay heridos. Agradecimiento a todos los que están conectados a Latina. Que la pasen bien. Chau, chau. Buen viernes.